Venga, 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 venga No, venga, 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 venga Mira en el simbom 50 ¿Qué? que no se separen me presente esa kiki 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 me presente eso aquí kiki kiki Oye como se llaman esa tipa? Oh kiki, dale Ta quema, quema y pa 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 Ta quema y pa Ta quema y pa Ta quema y pa Baby eres un vicio que se quedó en el... Bienvenidos mis amigos a Milano Vlog Vamos a ver que pasa hoy aquí En casa de los negros Ya estoy lista que nos vamos a la calle Hasta luego cuantos mandaos Vamos a ver 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 Hola Bueno Bueno, ya estoy llegando al supermercado. Vamos a entrar al supermercado con Zoom. Ustedes saben, ahí siempre hay música alta y esos rollos. Así que compraremos y cuando yo llegue a casa, les muestro lo que he comprado. Vamos allá. Y bueno, mis amigos, les estaré mostrando en casa lo que he comprado. Ustedes saben que aquí siempre hay música. Vamos a pagar 31 euros con 85 céntimos. Y bueno, le he dicho a Jesús que me espere cerca del parking. Porque yo he venido a un mandado que hace mucho. Ay, antes de que me cambie, que está en 8, que está en 7, que está en 6. Vamos a pasar y ahora le cuento. Bueno, debí de haber venido hace mucho tiempo, que mi querida amiga Marisa Sebastián me estuvo regalando una sesión de SPAC. Y eso fue por mi cumpleaños. Y mi cumpleaños fue en el mes de junio. Qué descaro yo tengo. Soy muy descarada. Y nada, vengo personalmente para confirmar esa cita. Porque ya lo mío es un descaro. Desde el mes de junio que me lo dejó pago. Y no he venido. Y está en la misma calle donde yo trabajaba antes. Yo trabajaba en este portal. Y el espacio está más hacia abajo de esta calle. Así que, hoy me he animado. Porque eso no puede ser lo mío. Que yo no dediqué tiempo para mí. Voy con el día a día. No saco tiempo para mí. Bueno. Ya le estaré dejando saber la confirmación de la cita. Está por aquí. Mírenlo aquí. Si es que lo tengo cerca aquí. A ver. Esta gente apalcan. Que apalcan pegaditos. Que no dejan un margen para la gente colarse. A ver si me puedo colar por aquí. Y es aquí. Saulet. En este spa. Voy a preguntar y ya luego le digo. A ver. Miren qué bonito es este lugar. Se siente paz. Y la música que tiene de fondo. Ella ya me encontró en el sistema. Voy a dejar que pase una señora ahí que está delante. Y ya me dirá cuándo puedo venir. Que ella tenga el hueco. Os cuento cositas. Luego de salir del spa. Tengo cita para el jueves de la semana próxima. Que es el único hueco que he podido encontrar. Entonces. Nada. Voy a entrar aquí en el mercado. Para ir a la carnicería. A comprar. A comprar una carne de cerdo. Quiero como para cenar. Unos chicharrones con yuca. Así que. Voy a ir a la carnicería de los amigos. Así pinta el panorama del mercado. Vamos a por aquí. Porque ya allí. Nada más queda como una. Y así le puedo mostrar un poquito más. Sí. Miri Adriana. Esta es la carnicería que viene preparada para hacer pelotas en lo cocido. Miren que tremendo chuletón. No se puede preparar al estilo mexicano. Ay perdón. Al estilo argentino. 69.90 el kilo. Ay ay ay. Esto sabe riquísimo. Al estilo argentino. Miren que bonita está la carne. Puede darle parmesano. Aquí es charcutería. La charcutería fija. Yo cuando trabajaba con la señora. Tenía sitio fijo. La charcutería fija mía. Era aquí donde Víctor. Y la carne aquí. Vengo aquí a donde los amigos ahora. Hacer la colita y vengo. Vicente cariño. ¿Qué tal está cariño mío? Hola. ¿Qué tal vosotros? ¿Vosotros qué tal? Con ganas de verte. Ah pues ya me está mirando. Espero que me dé todo lo que me tiene guardado. Bueno vamos a hacer uno. Pero para no margen la cámara. Porque lo censuran ¿verdad? Claro. No quiero que mi mujer se ponga de los ojos. Tan lindo. Por eso que yo vengo aquí. Ja. Yo mire. Si cada 100 años que pueda bajarme. De casa aquí. Pero aquí. Aquí que yo gasto lo mío. Un euro pues aquí. Ahora yo vine en meses atrás y me encontré el letrero de que estaban de vacaciones. Hombre. A ver si crees que solo tienen hecho vacaciones la influencer. Ah bueno. Los camiseros también. Ah. Vamos a estar pidiendo pancetas. Llevamos 46 euros. Y por aquí también quiero llevar de estas longanizas que están buenísimas así. Y ellos también tienen el chuletón. Para hacer ahí a la brasa argentina. Hola seguidores de Milagrito. Ey dile algo. Dile algo ahí. Así estoy por aquí. Hemos comprado 6 longanizas que están buenísimas. Estas longanizas criollas. Y 2 kilos de costillitas. Para hacer los chicharrones. No iba a comprar pancetas. Pero la cotillita está mejor. Y están al mismo precio. Entonces te debo cuánto me ha hecho correr con la bolsa. 22 euros. Por ser usted. Perdona. Vamos a pagar. Sí. Así está la plaza del mercado. Hemos salido con. Con nuestra bolsa. Claro que sí. Y ahora. Voy a alcanzar a Jesús. Y vamos a irnos a casa. Iba al reencuentro con Jesús. Mis amigos. Y me acordé que yo no he comprado la yuca. Pero he cambiado de idea. Si consigo plátano macho verde aquí. Prefiero mejor plátano macho verde. Porque me da miedo que la yuca me vaya a salir dura. Y entonces. Eso no tiene solución. Eso no tiene remedio. Así que unos tostones. Unos plátanos machos. Fritos. Con chicharrones. También se come bien. Vamos a estar llevando plátanos. A $2.49 el kilo. Vamos a llevar plátano mejor que yuca. Que es que la yuca. Si no sale que se ablanda. Pues es un rollo. Vamos a estar llevando estos plátanos. Y compré todo maduro para Nati. Y voy a comprar limón. Yo creo que tengo limón en la casa. Pero por si acaso. Ahora el amigo me dirá cuánto le debemos. Ya está. Ajá. Ya está. Me pones una bolsa. Vale. 6.38. 6.38. Aquí voy subiendo con la bolsa mis amigos. Lo bueno es que Jesús cogió una bolsa. Y yo una. Y aquí voy con una pizarra mágica. Que salió en lo que tiran. Y es para Chloe. Y voy a responder ahí rapidito una pregunta que alguien me dijo. Y es que tú no tienes más nieto. Y es que mi otro nieto va a cumplir 14 años. Lo de él es los videojuegos. Y yo a él le mando de regalo dinero. Porque Chloe es pequeñita. Y ya mi nieto es grande. Mi nieto me juega con carrito. Ajá. Vamos subiendo. Ya estamos en casa. Estos son los mandados que estuvimos comprando. Esto es para los chizarrones. Hay los kilos. Y la longanita. He comprado 6 longanitas. Yarlene me dijo que le deje el departamento de humo y grasa a ella. Hoy me dice descansa que yo voy a cocinar. Así que ya le estaré mostrando lo que ha hecho de comer Yarlene. Voy a comprarle lo que he comprado en el supermercado. Con el valor del pesos dominicanos. De 1.600 pesos dominicanos. Este helado de vainilla. Limón. Compré 2 botes. Que con esto yo hago zumo. Quechuga de pollo. Un desodorante. Una leche. Una pasta dentar o crema dental. Alubias pintas. Arroz. Dos comidas para el gato. Estas pilas que las quiero para un juguete de Chloe. Un ketchup. Compré tomate frito. Pan. Aceite. Queso. Y también estas alitas de pollo. Hoy el menú de esta casa lo preparó Yarlene. Pero miren esta salbondita. Miren que pinta tiene. A ella le quedan las salbonditas riquísimas. Miren que pinta tiene estas salbonditas. Veo que tiene por aquí el arroz tapadito que ya está. Ya están con sus 10 minutos. Miren como le sale a ella el arroz igualito que a su madre. Miren. Y por aquí tiene una ensalada de aguacate, cebolla y tomate. Este es el aliño que se le pone aquí su vindillita. Vinagre y un poquito de sal. Y este es aceite de aguacate que está buenísimo para ensalada. El aceite de aguacate. Los recomiendo. Así que el que no tenga su comidita hoy que papito Dios se la dé. Y como siempre dándole las gracias a Dios por estos alimentos. Y como decimos los dominicanos a buen tiempo. Gerlín, ven dos segundos aquí. ¿Tú te animaría un día a darle la receta a los amigos de tu salbóndiga, verdad? Sí, claro que sí. A ella le quedan buenísimas, ¿verdad? Es sumamente fácil y sencilla de preparar. Ah, un día tú, para que tú le digas a los amigos cómo que tú haces salbóndiga. Porque a mí no me quedan como ella, mis amigos. A mí las salbóndigas no me salen tan buenas. No soy tan buena haciendo salbóndigas. Pero cuando ella la hace, buenísima. La recomiendo haciendo salbóndigas. Voy a fregar los cacharros de la comida porque Gerlín cocinó. Entonces yo voy a fregar. Vamos a lavar los platos para luego preparar la cena. Por aquí he preparado un zumo de limón para que se vaya enfriando en la nevera. Así que acompáñenme a lavar los cacharros de la comida. Claro que sí. Uno, dos, dos, tres, diez. ¡Gracias! He puesto esta olla con un poquito de agua y sal Y ya tengo cortado mi chicharrones Bueno, son costillas, que estos no son de panceta Pero también salen buenos así, unos ricos chicharrones Ya están lavaditos, voy a colocarlo aquí Para que cojan un poquito, hiervan un poquito y luego que seque empiecen a soltar la grasa Hacer chicharrones es súper fácil Bueno, al estilo dominicano, al estilo de Villamella, de donde yo soy De donde yo soy, nacida y criada, se hace la feria del chicharrón Miren, eso va a hervir ahora un buen poco Y luego cuando seque, empieza a soltar su grasa Jesús no sabe que le estoy haciendo chicharrones Él sabe que fui al mercado y esto Pero aún no sabe que le estoy preparando chicharrones Vamos a dejarla y que se vayan haciendo Ya se secó el agua con la que puse los chicharrones Un poquito de agua con la sal Y ya están empezando a hacer su grasa, miren Aquí están quedando nuestros chicharrones Él me lo cortó muy pequeño Me lo cortó muy pequeñito Esto baja de volumen cuando empieza a botar toda su grasa Pero bueno, ya no hay remedio Esto fuera, ya no hay que ver Esperamos, ya no hay que ver No hay que ver Ya no hay que ver 3 y... y 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 os cuento mis amigos decidí quedarme la neverita ya que la llevé un día al puesto del mercadillo esta fue una neverita que yarlín se encontró en la calle y entonces yo estaba pidiendo 100 euros por ella la podía dejar en 80 euros y como nadie quería se la encontraban cara y funciona fenomenal fue que he hecho que me la he dejado para mí iba a enviarla a santo domingo pero en mi país la luz a 220 no funciona entonces me la quedé y vamos a meterle bebida y de vez en cuando cuando estemos aquí el negro y yo viendo una peli y escuchando música venimos y cogemos una cerveza de ahí o una coca-cola cualquier cosa va fenomenal esa nevera mis amigos yo lo voy a dejar así tal cual el negro y vino y me dijo no mira ponle arriba y abajo y así se ve mejor vamos a dejar al negro y verdad que él también haga decoraciones ay dios mío y miren cómo están los chicharrones que ya voy a retirarlos del fuego porque ya están hechos mis amigos miren los bravos que están ahí 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 vamos a freír la longaniza en el mismo aceite o manteca se llama manteca de los chicharrones siempre quiero la tijera yo no puedo conmigo mismo yo no puedo con milagritos y tengo la freidora puesta a freír los plátanos y y y y y y y y y aparte del fuego como le comenté ahorita que iba a sacarlo así están los chicharrones y suelta que trajo el limón porque creía que tenía limón aquí en casa y solo me queda este este en la mayo o sea que hice bien en comprar dos limones más y uno vi que estaba como muy maduro lo he visto después que llegué aquí a casa y ya este yo no lo voy a utilizar si voy a lavar una carne o algo pero para poner así aliño no es bueno muy maduro sabe a no sabe bueno vamos a ponerle tajadita de limón mis amigos recuerden apoyarme con el canal de mi amiga Yamila en Cuba vamos que nosotros somos un buen equipo aquí está el equipo tengo los mejores seguidores vamos a apoyarme vayan a suscribirse viviendo en Cuba Yamila para que ella se coma su bolsita de agua ustedes saben que yo siempre le hablo de lo primordial que es la comida y allí está todo muy muy mal y nosotros somos el equipo A como yo le comento vamos a hacerle los mil seguidores a Yamila de esta semana vamos a ver mis amigos que nosotros tenemos el potencial claro que sí nosotros somos el equipo A vamos a darle esos mil seguidores a Yamila suscríbanse yo les he mostrado ya porque sale otra Yamila pero ya yo les he mostrado a ustedes cuál es la Yamila ustedes tienen que ya seguir porque así yo me quedo un poco más tranquila sabiendo que ella tiene para su bolsita de arroz allí en Cuba tengo gente muy buena tengo más de mil gente buena todos mis seguidores claro que sí vamos a hacerle demostrarle que nosotros somos el equipo A voy a pelar los plátanos así que estos son unas cacaritas Jesús Santísimo miren que plátanos hay donos hay que comerse bien de estos para poder hacer plata a veces aquí en la tienda traen pero no me puedo fiar de dejarlo de comprarlo porque cuando me fío que no tienen hay que traerlo así así como que lo conseguí pequeñito trae que caliente la freidora bien y ya se están haciendo las longanitas nosotros que tal yo que bien me he dado la cara hoy después del saludo salimos a la calle y todo eso no le había dado la cara hoy déjenme saber en los comentarios si quieren que el negro siga haciendo videos conmigo el video del hilo bailando si les gustó me dejan saber ahí en los comentarios ay Dios esto salió malo ay Dios es un pecado trae un plátano así de importación eso no se hace tanto plátano grande que buen que haya primero que no hayan venido de Canarias no sé porque Canarias tiene plata no hayan que tener que comprarlo en el extranjero porque comprar esto así para traerlo lo estoy cortando así me ha chipeado me ha chipeado de la frente me quiere quemar la cara se puede en el nombre del canal viviendo en Cuba ya mía vamos a colgar ya lo han hecho cuenta que es una mujer enferma casi patinita el sueldo mínimo de Cuba son 1500 pesos cubanos que eso vale un desodorante para ellos fácilmente no andan utilizando desodorante sino lo que hacen es que se ponen jabón debajo de los brazos ustedes saben que yo soy muy sincera con vosotros no tienen para comprarse un desodorante no tienen para para entrar a la tienda donde venden las cosas que es en dólares Cuba falta de todo pero si tiene dólares lo puede comprar en la tienda afuera no tienen nada pero dentro de Cuba sí o sea dentro de Cuba no tienen nada pero dentro de una tienda allá mismo y si tiene dólares puede comprar si tiene una gente fuera que te envíe tremesa puede comprar cosas puede comprar cosas mira que le entre algo todos los meses de YouTube algo es una buena persona hasta aquí y está muy buena ella muy sincera ella no es falsa ella no es falsa ella no es falsa eso es lo que tiene la persona si usted no es falsa que se gana el corazón es sincera y no es falsa es lo bueno que ya tiene mis amigos no tiene esa falsedad que le digo a los amigos que vayan a tener una buena persona para que ella se pueda comprar su patinita una persona y una persona que necesita porque realmente no depende de nada no está enferma está en una situación de vulnerabilidad sí y se le creaba canales para ayudarla para que ella pueda alcanzar un poco yo tengo el tiempo de comida en Cuba que está muy difícil conseguir comida en Cuba sí y así con su canal puede ayudarte más adelante sí le digo a mí que tengo buenos caminos con el corazón en la mano vayan a suscribirse al canal de Yanira con el corazón en la mano yo dije que no iba a enviar a nadie dije así vaya a seguir a fulano pero a ella sí porque a veces uno se equivoca pero detrás de las equivocaciones uno aprende yo dije que no iba a mandar a nadie vaya a seguir a fulano dije que en mi canal eso más no iba a pasar hasta que yo no vea que es una persona sincera y que es una persona buena en mi canal no vuelve a pasar esto ni en este ni en lo que tiran en España porque me llevo mal sabor de boca cuando yo veo que la gente es falsa entonces ahí ya yo llevo bastante tiempo conociéndola ustedes saben que yo siempre le digo poniendo alguito a veces cuando puedo Carmen Gallo también aporta ha aportado Marisa ha aportado Maricarmen Hoyos para mandarle cosita a ella de vez en cuando ya hace ya ratito bueno los otros días yo no puedo ustedes saben mi canal es pequeño no produce tanto dinero y tengo una carga que nadie quiera mi carga tengo que pagar mi solar todos los meses y todos esos horrores y los gastos de aquí de España y eso pero si le ayudamos de que ella tenga sus seguidores y vayan viendo la vista ella se come su bolsita de arroz y no está no estamos pidiendo para eso sino para su comidita es que los canales pequeños no gana gran cosa no es que ella se va a hacer rica por ahí pero no me distinto mucho en esto ¿verdad? estoy aquí me gusta ayudar me gusta ayudar me gusta ayudar a apoyarme a que se puedan hacer bien por dentro si te gustan agotar en agua se frían bien por dentro y lo voy a apagar Hay una que se hizo del color mío, es admiradora mía ella, miren, cómo han quedado la longaniza y esa, salió a su madre, igualita a mí, miren, el mismo color, ay Dios mío, vamos a sacar los platos, vamos a sacarlos aquí, porque yo estoy como ensuciando mucho, ensuciando como mucho plato y eso no puede ser. Ay, que no le he mostrado, que me llevo un moño y pienso darme un tinte, porque tengo muchas canas, tengo muchas canas, ahí a veces lo pueden apreciar, y miren cuántas canas tengo, y me he comprado un tinte de esto de agua, es en agua así, de estos árabes de agua, para prepararlo y colocármelo, una vez yo me lo colocaba y me compré una caja, que esa caja trae unos cuantos, porque a veces yo no suelo entender en el color negro, y yo no me doy otro color que no sea así, negro cuando, saben, no me doy colores así, de que es rojo y ese rollo no, entonces ahora llevaré moño, coleta y cosas así, para variar un poco, verdad que si otro aire, a ver aquí, que estoy buscando el majafrito, que el majafrito mío, ¿saben qué es? un vaso, porque tengo por ahí el majafrito, que no sé ni dónde está, yo solo he mostrado uno de madre, este no, es que este es muy redondo, esto no me va a hacer en la paña, tiene que ser uno así, algo redondo, ese era un redondo muy pequeño, pero se compliquen la vida, cuando quieran comerse su platanito frito, así, los plátanos luego que lo cortas y lo echas, lo atiende, que no se te queme, porque si no te quedan crudos, y luego lo sacas y lo majas, lo vuelves a pasar y ya, así se hacen los tostones, nosotros decimos plátano frito, miren como queda, no se necesita hacer un galgarín para eso, nada de filosofía, majado, majado, hay que ser filósofo, nada más un plátano, ya alguien salió para el gimnasio, y voy a dejarlo de ella, para freírlo luego, porque el plátano cuando lo fríe, es así, en el plátano, como lo estoy haciendo yo ahora, así antes de volverlo a pasar y lo dejas ahí, como que no sabe igual cuando lo pasa, es bueno así, acabadito de hacer, yo cuando mis hijas, hago la cena de plátano, en qué tiempo tú llegas a casa, y en lo que ellas vienen llegando, pues yo hago los plátanos, yo no lo dejo, dije que nada me haya que pasarlo, se pone malo, se pone como que no sabe igual, no malo en el sentido, que se yo, como que no es el mismo sabor, es lo que les quiero decir, que no por eso se va a estropear el plátano, tiene la misma, y bueno, ya tengo que hacer un plátano, esperar el jueves para, para ir a lo de la, a lo del spa, para esa amiga linda, Marisa Sebastián, tan linda, te amo, ella siempre pendiente ahí, y vamos a despedir este blog por el día de hoy, que os parece, verdad, si te gustó, tú sabes, lo que siempre te comento, que no te vayas sin dejarme nada, déjame un compartir, déjame un me gusta, comenta, suscríbete, que no voy a estar acompañando esto con un zumo débil, y dándole las gracias a Dios por estos alimentos, que no tengas su comidita, hoy que papito Dios se la dé, y como decimos los dominicanos, así ha quedado nuestra fritura, chicharrones, plonganiza, plátano macho frito verde, su limoncito, un juguito de vermón que voy a sacar de la nevera, bye bye, que Dios me le bendiga, nos vemos en otro próximo blog, que tengan un feliz fin de semana repleto de bendiciones, bye bye.